¿Tienes el gaming play de este juego? Ahí está, me metí pero me pidió pedir todos los permisos Ok, que bueno es aceptar condiciones y privacidad Va Y luego tuve que apagar y prender de nuevo Pero vamos a comenzar Continúe ahí, no me salió en español Porque es el alfa Y parece que Warzone, es el Warzone Ok Por la campaña, la campaña no viene por un multiplayer Vamos a calar multiplayer El que queramos, Atelite, Welcome, Alta Cuatro mapas diferentes ¿Cuál calamos? El Open Beta ¿Esto qué? ¿Se puede jugar? Ah, es para comprarlo Bueno, son tres mapas Sí Lo vi No tengo nada, acabo de comenzar Mono ¿Cuál se parece más a mí? No, pues ninguno No me falta tener el pelo largo Y cicatrices Nadie se lo trae largo nomás que con gorrito Bien Bien Dos lugares distintos ¿Qué pedo? Tiene que ver que tiene más tres micros No, voy a hablar Nuestra primera partida Multiplayer En cada dos La copa No, voy a poner privada 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 ¿Qué pasa con todo esto? Hardpoint Se ve un campo abierto, un campo abierto Pesada Toma los objetivos No hay nada No hay nada Todos han capturado el hardpoint. No, 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 no. ¡Hardpoint identified! ¡Ya, acá! ¡Hardpoint locked up! ¡Hardpoint locked down! ¡Soronan amigo! ¡Suscríbete! Sin otro lado. Bueno, le debe dar la cabeza primero. Ah, es de zonas. No me he dado cuenta. Donde voy no hay nadie. Una llegadora ya la han matado. Lo que tengo que hacer es darme cuenta de que me estaban matando. Vamos a la otra captura. Ayúdenme compañeros, ahí vienen todos. Vamos a apacharlos, no, ya los mataron creo. La 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 la. La la la. Bueno era el otro hotel. Bueno era el otro hotel. ¿Qué es? Rayos. Ya, no hay una. En la justicia. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aporte! 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 Spy plane available for tasking Heads up, son of a bitch Hardpoint located Hardpoint is secure Corran, corran, corran Tenemos que ganar, tenemos que ganar He's killed He's killed He's killed one, he's killed On the back On the back On the back He's killed one He's killed one He's killed one Look at him He's killed one He's killed one How many? Hardpoint contested Tomala, tomala We have taken the lead We have taken the lead Who is this? 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 Hardpoint identified All stars have the hardpoint We have captured We are friends We have fallen behind Straight out He's still alive He's still alive He's still alive ¿Qué? ¿Estamos robando? ¿Qué? ¿Estamos robando? ¡Ah! ¡Me iban a robar! ¡Ah! ¿Qué será? ¿Divor Variety? Vamos con el otro A ver la mitad Pues... 16, no total max, pero no total manco 16 42, no total un crap Crushed Primero Tiempo, tiempos Puntos, pues fui el cuarto Son mis puntos y son bastantes Vamos a aventarnos otra partida Porque tengo una coronita Pues, ah, está bueno, está bueno Tiene rato que no me ha aventado unas partidas así ¿Cuál fue el último? ¿El Modern War? ¿El Modern War 2? Ah no, del War 4 2 Ah, por uno de los viejitos tengo el Black Ops 3 ahí A ver qué es lo que cambia A ver qué cambiamos Esta va a ser un poquito a más corta distancia Ah, está acá, ATT El 4 Con la escopeta Con captura también los hostiles han capturado el hardpoint el hardpoint está seguro la extensión no! los hostiles han capturado el camp aeros PTSD No vi. jajaja tamborito estamos corriendo y algo feo jajaja a los dos? ni tu lo mataste no, 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 estamos muy malos pues ah, apenas lo había visto no, no, no pues, pues, ¿soy malo? continuamos cambiando el arma aqui estaba mas, un poquito mas cerrado la había visto pero me dio primero eh, aqui esta esta zona osea, como que no saben de que se trata el juego o que ah, pues no por donde estos chavos no se no saben de que se deben de capturar la zona parecidamente la otra partida tuvo un poco mejor que hasta aqui, estamos volviendo feo muy feo la otra partida 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 o la otra partida la otra partida Fálgame toque, soy malo. Ya? Ya detenía para matar. Este está más lejos. Asistencia perdida. Ya me torcieron, va uno de aquí. Ok, ya la voy agarrando otra vez. Hasta ahí, ¿eh qué? Ya, ya, para atrás de ahí. Pero ya, si ya recuperamos, pensé que no lo podemos hacer, pero ya va un poquito mejor. Por bastantes puntos. Enemies, pipeline inbound. Noticias Ag congratulations. Color ship y des thirds. También es fortunate nada. uda por ... ... ... ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. aquí hardpoint identified hostiles have the hardpoint hostiles RCXD in your AO ya ha murió hardpoint is secure leave out no 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 who are I going to give you first one win and one lose very good Espero que... Soviet dominance assured Creo que no tuvo más A ver cuantos puntos... Creo que le he hecho más puntos Más de como... Crece que... Lo rachan Ah no, lo rachan cuando... A ver si está basando aquí 25 la zona Está muy entretenido el juego Fue excelente No lo va por jugar hasta que... Lo compré Válgame fue el último ahora Fue el peor de todos Y así ganamos Bueno hice más puntos que el de lao Y que el segundo de ellos De los de abajo Bueno pues... Esto es todo por... Me despido y siguen jugando Yo... Me... Voy... Leve... Cancelé... Que logre... Adiós... No, no... Eh... Cancelar... ¿Cómo me salgo? Ok... Ya me salí... Entonces sí... ¿Me sigo saliendo? ¿Cómo me salgo? No tengo ni idea... Eh... No, ahí lo buscare... Hasta la próxima... No, no... No, no... ¡Puedo! No, no...